No entro más para allá porque la neta ahorita fui para allá y había unos pinches vatos como 10 cabrones con muy mala cara pero bueno estas son las casitas y todo el rollo que dice el ya que estamos igual estamos al pie del cerro cabrones y ahorita les voy a mostrar ahí no está el cerro pero si hay gente muy cabrón aquí la neta